Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una cordial bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Tú lo sabes, mil libros en mil días. Voy a leer un libro por día y voy a compartir contigo los conocimientos. ¿Por qué? Por dos razones. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda de ellas es porque quiero inspirarte, porque quiero transformar a millones de personas alrededor del mundo a través de esto, a través de más conocimientos, a través de más información y sobre todo a través de darte cuenta que es posible alcanzar grandes resultados. Si ves a una persona como yo, normal, alcanzando un reto extraordinario aparentemente imposible, que es leer mil libros en mil días, entonces ¿qué vas a poder hacer tú en tu vida? Ese es mi objetivo, inspirarte y hacer la comunidad más grande de superlogradores en el mundo. Saludos Fernando, saludos Omar, me dicen que temprano, claro que sí, pues todos los días, ustedes lo saben, estamos aquí al pie del cañón, como dicen algunos, transmitiendo y compartiendo conocimientos. Hola Jenny, qué bueno que estás por aquí conectada. Así es, vamos a ver si hacemos la transmisión más temprano, ¿llega más gente o llega menos gente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hoy van a estar más personas o van a estar menos personas? Quiero que rompamos récords, ¿saben? Y por eso les pido que me acompañen en el viaje, que estén los mil días, porque si yo desarrollo esa disciplina, no de siete días, no de veintiún días, no de sesenta y siete días, sino una disciplina de mil días, ¿cómo creen que van a ser ustedes si también desarrollan esa capacidad de disciplina? Pues bien, ya se están haciendo mis fans, dice, qué bueno, muchísimas gracias, hoy vamos a romper récords, señores y señores, hoy vamos a romper récords, porque es el objetivo. Unas personas tienen disciplina de siete, catorce, veintiún, sesenta y siete, tú y yo vamos a tener disciplina de mil días, una disciplina extraordinaria, férrea, que nunca antes ha tenido. ¿Quién puede decir que ha hecho mil días de algo? ¿Ok? Pues bueno, tú lo vas a hacer conmigo y te vas a convertir en leyenda junto conmigo. No importa lo que digan los demás, no importa nada, importa lo que tú y yo vamos a hacer. Compártelo con otras personas si alguna de mis palabras te ha servido alguna vez, porque dale la oportunidad a ellos también. Bueno, fabuloso, muchísimas gracias que estén por aquí, lo hago por ustedes, señoras y señores, lo hago para que ustedes también se inspiren y sientan la misma energía que siento yo todos los días. Hoy vamos a hablar, y ven que tengo un set un tanto distinto, ahora voy a utilizar la computadora para que parezca un poco más profesional el asunto. Y hoy vamos a hablar de Enfoque Magistral. Es un libro de Isaac Robledo, ayer descubrí, mientras estaba en la cena, a Isaac Robledo en Kindle, y realmente es impresionante todos sus libros, creo que tiene como 10 libros, donde habla al respecto de todas las habilidades cognitivas. ¿A qué me refiero con esto? Cómo ser más inteligente, cómo mejorar tu memoria, cómo leer mejor, cómo aprender más rápido. Las herramientas intelectuales de los genios, que hoy hice la grabación, lo tengo como un backup, no va a salir todavía. Pero las herramientas intelectuales de los genios, etc. Hoy te voy a hablar de cómo mejorar la concentración y trabajar con inteligencia. Déjame tus comentarios aquí para saber si a ti te interesaría aprender a ser una persona concentrada y trabajar con más inteligencia. Porque muchas personas sufren de eso, muchas personas sufren en el mundo precisamente porque quieren alcanzar resultados, quieren obtener cosas en la vida, pero no tienen el suficiente enfoque, no tienen la suficiente disciplina y determinación para hacer las cosas correctas que te lleven hacia el resultado. Tú sabes que es por eso que muchos no alcanzan los objetivos. No es porque sean poco inteligentes, no es porque no tengan talento, incluso no es porque no tengan motivación. Simplemente es porque no tienen la capacidad para ir siempre en una sola vía, en un solo camino hasta encontrar el objetivo. Entonces, hoy te voy a enseñar cómo tener concentración, cómo tener un enfoque magistral. ¡Fabuloso! Déjame tus comentarios y dime, ¿te gustaría o no te gustaría recibir este tema? Y siempre dime, ¿qué otro tipo de libros te gustaría que leyera? Porque ese es el objetivo, que aprendamos juntos, que disfrutemos juntos. Pues bueno, vamos a ver, primero que nada, carecer de enfoque no te permite enfocarte, concentrarte más bien y recordar cosas. Si no tienes enfoque, no te concentras y se te olvidan las cosas, por lo tanto no vas a accionarlas. Y por eso es que, ¿qué sucede normalmente? Tú te levantas con toda la motivación, con toda la energía, con todo el entusiasmo y dices, hoy voy a caminar hacia mis metas. Recién te levantas y te das una ducha fría, escuchas algún video motivacional y después de eso dices, hoy voy a lograr mis metas. Te ves en el espejo, haces tus repeticiones y afirmaciones, te haces tu visualización, ves tu cuadro donde tienes todos tus objetivos y dices, hoy sí voy a lograr mis metas. Y luego te sientas en tu computadora, ves una foto, tal vez en tu celular de Instagram, tal vez en un video de YouTube y dices, hoy sí voy a lograr mis metas. Y resulta que después de eso, enciendes tu computadora y llega un correo electrónico y empiezas a resolver un problema, te llaman por teléfono y resolves otro problema. Te mandan un WhatsApp donde ves un chiste, te invitan a comer en el almuerzo, sales al almuerzo y después del almuerzo regresas, entras y revisas tu correo electrónico y ahí hay otra actividad que realizar. Después ves tu WhatsApp y ahí hay otro, después te llama el jefe y te llaman por teléfono otra vez, mandan otro correo, te mandan un documento, tienes que entregar el informe y termina el día y no te acercaste a tus metas. No caminaste, ni avanzaste, ni construiste nada en el día. ¿Y sabes qué pasa cuando ves un día así y otro día así y otro día así? Es una consecución de días de esa manera, pues que no logras nada y que luego de un año, de dos años, de cinco años, te sientes frustrado, te sientes frustrada y dices, hey, ¿por qué esa persona de allá a la par sí logra las cosas y yo no logro conseguirlas? ¿O por qué la otra persona de allá también la logra pero tú no logras conseguirlas? ¿Cuál es la razón? Falta de enfoque quizás, falta de hacer las actividades correctas y adecuadas. Pues bueno, por eso es tan importante el enfoque, porque si no tienes enfoque no puedes ser productivo ni tomar buenas decisiones, porque estás todo el tiempo como si fuera un circo, viendo para todos lados, disfrutando de todo un poquito, pero nunca enfocándote como láser en tu objetivo, en las acciones que tienes que hacer. Conseguir un resultado, dime si sí o no, es fácil. Solo vas del punto A al punto B. Punto A, punto B y listo. Entonces, ¿por qué algunas personas van del punto A al Z, al X, al W, a la Y y después nunca llegan al punto B? Así de sencillo. Si tienes una duda te puedes escribir un inbox, claro que sí Omar, por aquí estamos. Siempre compartan las transmisiones, ustedes saben que tengo cuatro libros escritos y les obsequio cualquiera de mis libros, puedes ir a gabrielblanco.net diagonal libros o a gabrielblanco.net y la sección de libros para encontrar cuáles son mis cuatro libros y te los doy gratis y comparten las transmisiones. Este año vamos a sacar 12 libros, un libro por mes, adicionado a los videos diarios, adicionado a no sé cuántos cursos, adicionado a que tenga una vida también tengo que respirar a veces y dormir algunas otras veces y comer. Entonces, bueno, sigamos avanzando en la concentración. Usted puede desarrollar su concentración, tú puedes aprender, porque es como un músculo, no es físicamente un músculo, pero es como una analogía para que lo entiendan. Los músculos, cuando uno hace ejercicio, ¿cierto? Los músculos, no sé, de la espalda, del pecho, de los brazos, de las piernas, de los glúteos para algunos, les sirve hacer ejercicio, una cantidad de repeticiones convierten en un músculo. Ok, pues bueno, entonces, ¿qué pasa? Susan dice, yo quiero un libro, comparte la transmisión, mándame un mensaje después de que lo hayas compartido y por supuesto que te obsequiamos uno de los libros. Pero bueno, entonces, ¿qué te estaba diciendo? Necesitamos aprender a desarrollar la concentración cual si fuera un músculo. Así como tú haces ejercicio para hacer músculos y verte así como en las de la televisión, la modelo, en el que hace pesas, así también necesitas desarrollar tu enfoque. Vas al gimnasio mental para aprender a desarrollar tu capacidad para enfocarte. Y si no aprendes a enfocarte, te vas a sentir como un hámster, dice aquí Isaac Robledo, corriendo en círculos. Literalmente. Por eso es que la persona se frustra, por eso es que se cansan a las 4 de la tarde y dicen, ay, qué cansado estoy, o a mediodía, algunos en el trabajo, o lo que sea. Saludos desde Puebla, dice Charlie. Entonces, por eso, porque estamos desenfocados. Es muy fácil aburrirse, es muy fácil confundirse, es muy fácil frustrarse cuando uno no sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Y es por eso tan importante que aprendas a concentrarte. ¿Cómo logras una vida enfocada? ¿Cómo logras ir directo a las metas y a los objetivos que estás buscando? Pues bueno, te voy a decir primero que nada la regla de Pareto, la ley de Pareto, la ley del 80-20. Quiere decir, hay 80% de actividades que no te producen resultados. Dicen 20% de los resultados, o sea, nada. Y 20% de tus actividades que te producen 80% de tus resultados. Ejemplo de esto, imagínate que vas a trabajar. El camino de ir a trabajar, ¿eso te produce resultados? No. Ok, después de eso llegas a tu trabajo y te tomas un café, ¿eso te produce resultados? No. Después de eso te sientas y platicas un rato con tus amigos, ¿eso te produce resultados? No. Después de eso llamas por teléfono y haces unas ventas, suponiendo que tú seas vendedor, y llamas, ¡ah, eso sí te produce resultados! Te das cuenta entonces que hay una persona, ¿quieres aprender a ganar dinero con internet? Visita mi página, gabriablanco.net, y ahí enseñamos muchas cosas. Pero bueno, entonces, imagínate, si tú quieres hacer esto y haces un análisis de cuáles actividades te producen resultados y cuáles no te producen resultados, entonces, ¿qué tienes que hacer? Haz únicamente las actividades que sí te producen resultados y las que no, no las hagas. Así de sencillo. Y la mayoría de cosas, te vas a dar cuenta cuando hagas este análisis, que la mayoría de cosas que tú haces son desperdicio de tiempo. Haz un análisis. De hecho, yo lo hice alguna vez, una lista de todas las cosas que hago en el día y tengo una hoja de papel y ahí pongo todas las cosas. Ir al baño, hablar con mi mamá, escribir un papel, llamar por teléfono, chatear en WhatsApp. Cada actividad que hagas, anótala. Y te vas a dar cuenta que la mayoría son desperdicio de tiempo y no te acercan a tus resultados. Entonces, lo que tienes que hacer, obviamente, es luchar por tener un enfoque sostenido en estas cosas que sí te funcionan. Obviamente, no puedes tener 24-7 enfoque, ¿no? Yo puedo, pero no me entiendo. Entonces, 24-7 es complicado tener un enfoque de esa manera. Puedes tener enfoque dos horas, cuatro horas, cinco horas. Haces un descanso, luego vas a tener otras dos horas, otras cuatro horas. Y así durante todo el día. Pero no es como magia de que, ah, ahora me enfoco. No, definitivamente tienes una capacidad conforme al músculo que has desarrollado. Pero el primer análisis que necesitas hacer es decir, ok, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Ah, estoy haciendo 80% de actividades que no sirven para nada y 20 que sí sirven. Entonces, ahora solo voy a hacer las 20 que sí sirven. Las otras las voy a eliminar. Así de sencillo. Por ejemplo, en mi caso, algo que hacía mucho, y como sabes, yo estoy en el mundo tecnológico de enseñar cómo ganar dinero en Internet, era estar todo el día en el Facebook. Todo el día en el Facebook viendo quién posteaba, quién dejaba comentarios, etc. Después iba al chat, al Snapchat. Después iba al WhatsApp. Después iba al otro WhatsApp. Se termina con apps. Y después iba al Instagram. Y después iba al correo. Y después hablaba por teléfono. Y todo el día. Y cuando terminaba el día, tenía objetivos que hacer y no terminaba ninguno. ¿Por qué? Porque había pasado todo el día en el Facebook, en el WhatsApp, en el YouTube, en el Snapchat, en el Instagram, en todos. ¿Cuál es la solución? Elimínalos. No los borres. Yo lo que hice en mi caso fue contratar a una persona que maneja las publicaciones en el Facebook. Y el WhatsApp lo reviso una vez al día, dos veces al día. Y ya. Así de sencillo. Eliminas distracciones. Y te enfocas en las cosas que sí son productivas para tu vida. Tips para enfocarse. Hoy tengo para ti. Anótalos. Wow, son bastantes. 20 tips para enfocarte. Este libro tiene 33 tips. Yo te voy a compartir los que más me gustaron. Isaac Robledo realmente es un genio. Entonces, te voy a compartir 20 de los 33 tips para enfocarte mejor. El primero de ellos es hacer un horario. Definitivamente y fundamental. Si tú no puedes ver y saber cuáles son las actividades antes de empezar en tu día, estás perdido, perdida. ¿Qué hago yo? Muchas, muchas maneras de productividad. Muchas maneras de enfocarme. Una de ellas, aquí tengo un pizarrón, como todos lo saben, mi apuntador electrónico. En donde coloco, no es un apuntador electrónico, es un pizarrón. Y ahí pongo con marcadores, marcadores, cuáles son las actividades que voy a hacer en el día. Y cuando voy terminándolas, voy borrándolas. Cuando no estoy aquí en el pizarrón, entonces tengo un blog de notas. Y en ese blog de notas hago una lista de actividades, le pongo la obra en la cual las voy a realizar y las hago todos los días. Y las tacho cuando ya las hice. Seguro tú también lo haces, pero te voy a dar más tips para enfocarte. Hacer tarea única, fundamental. Hay gente que dice, no, no, es que yo puedo hacer varias cosas a la vez. Mi cerebro da para más. No, no se puede. Científicamente no se puede. Ni hombres, ni mujeres, ni ardillas, voladoras, nadie puede hacer varias cosas a la vez. Y si las hace, está reduciendo su capacidad cognitiva para ejecutar ambas labores. Ejemplo, voy a jugar fútbol. Me enfoco en jugar fútbol. 100% de mis recursos cognitivos, que cognitivo significa la cabeza, están enfocados en jugar fútbol. Perfecto. Pero ahora voy a jugar fútbol y estudiar. Ah, bueno, entonces mientras corro llevo mi libro en la mano. Te estoy poniendo un ejemplo ridículo para que entiendas bien claro. Voy corriendo y jugando fútbol y leyendo. ¿Crees que tengo el 100% de productividad en el juego del fútbol y el 100% de productividad en el estudio? Obviamente no. Yo creo que ni siquiera tienes 50 y 50. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro biológicamente? Biológicamente. No estoy diciendo culturalmente, ni que yo estoy enojado porque alguien me hizo daño cuando es chiquito. No, no, no. Biológicamente, ¿cómo funciona el cerebro? Ah, resulta que puedes realizar una tarea a la vez. No dos, no tres, no cinco, no diez. Una tarea a la vez. Entonces, si quieres ser más productivo, enfócate en realizar una tarea a la vez. Y si no lo haces, acuérdate que estás yendo contra las leyes de la naturaleza. Sencillo. Muchas veces las leyes de la naturaleza no parece muy fuerte esa frase. ¿Sabes cuándo sigues, no sigues las leyes de la naturaleza también? Cuando vas comiendo cosas malas y después te enfermas. Después de años. Ah, no parece tan malo al principio. Pero después, años, no construyes nada y te conviertes en una persona desenfocada. Ahora, elemento tres, voy mucho más rápido que tenemos 20 tips hoy de concentración. Elemento tres, utilizar listas de tareas. Como te dije, yo tengo un blog y ahí anoto todos los días en la mañana todas las tareas. Las pongo en orden de prioridad. ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son las menos importantes? Y me enfoco en las más importantes de primero. Trato de poner las actividades más difíciles al principio. Para entrenarme a tener enfoque. Cuarto, elaborar planes de acción. Quiere decir, si tengo un proyecto nuevo, entonces digo, paso uno voy a hacer esto, paso dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, básicamente, esto lo calendarizo. Este día voy a hacer estas actividades, este día estas otras. Y así de sencillo. Es un proyecto. Número cinco, encontrar un lugar tranquilo. Esto es un hecho. Hay personas que dicen, hey, yo me puedo concentrar hasta con reggaetón de fondo. No, no es cierto. Necesitas encontrar un lugar tranquilo. Y así te vas a concentrar y enfocar. Punto seis, el poder de decir, no, hey, podemos ir a comer hoy, no. Hey, podemos salir de fiesta, no. Hey, puedes enseñarme a cantar, no. Hey, ¿te gustaría salir conmigo a...? No. No, 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 no. El secreto de la concentración es decir, no. Tienes miles de distracciones todos los días que llegan a ti. Tienes miles de oportunidades para dejar de hacer los pasos que te llevan al éxito. Y siempre sucumbes. ¿Qué quiero decir? Siempre caes. Cuando te dicen, hey, vamos a comer. Ah, vamos. Hey, salgamos a la fiesta. Ah, salgamos. ¿Quieres concentrarte? Entonces di que no. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Y si te dicen, vamos a la fiesta, y tu meta es ir a una fiesta, ah, pues vas de una vez. Pero si te dicen, vamos a la fiesta, y tu meta es estudiar para el examen, o si te dicen, vamos a la fiesta, y tu meta es hacer un negocio por internet, entonces, ¿qué crees que tienes que hacer? Decir, no, hoy voy a hacer mi negocio en internet. Mañana voy a disponer. El último, de hecho, de los tips es cómo disfrutarlo también. Porque no se trata de darnos golpes en la espalda, como te dije ayer. Se trata de ser disciplinado y de ser enfocado. Siete, mantener el área de trabajo ordenada, definitivamente. Mira mi área de trabajo. Tengo unos lentes, no son míos, no mentiras, si son míos. Tengo un cargador de iPhone. Tengo una computadora. Y nada más. No hay nada más aquí. Un cartón atrás. Unas luces al frente. Mantén tu área de trabajo lo más limpia y ordenada posible. No, no, es que yo necesito aquí los papeles de no sé cuál, los papeles de otro. Y terminas hasta aquí de papeles y de trabajo nada. Solo papeles que nunca utilizas. Mantén tu área de trabajo ordenada y limpia. Limitar distracciones del internet. Obviamente, aquí yo podría estar chateando mientras estoy hablando. Y me responden y me río. Y después me hablan aquí por WhatsApp. Y entonces te digo, espérate, ahorita te tardanito. Y me pongo a chatear. Y después de eso, me llaman por teléfono. Y además de eso, estoy investigando aquí y aprendiendo y tal. La mayoría de genios aparentes pasan investigando y aprendiendo y saltando de un lado a otro. Es la mente de rana o la monkey mind, como dicen los estadounidenses. La monkey mind. La mente saltarina. No permitas eso. Desconecta el internet o ciérralo todo. Es muy fácil, ¿sabes? Cuando yo escribo, por ejemplo, que escribo los libros, me siento y quito el internet. Y nada más abro Word y me pongo a chatear. Y digo, a escribir. A escribir el libro. Porque si no, imagínate, estoy escribiendo y de repente se me ocurre, ah, ¿y qué habrá pasado con Albert Einstein en el año 1954? Y entro a Wikipedia y empiezo a investigar qué pasó con Albert Einstein en el año 1954. Y luego digo, ay, no, no, tenía que escribir. Y regreso a escribir. Y de pronto me acuerdo, ay, estoy escribiendo como Shakespeare. ¿Y qué habrá pasado con Shakespeare en el año 1472? Y te pones a investigar qué pasó con Shakespeare en el año 1472. Estás perdiendo el tiempo. Así de sencillo. Punto número 9. Reducir pensamientos no productivos, irrelevantes, negativos, ansiosos. Pensar, ay, ¿será que sí me va a salir? ¿será que no me va a salir? No sé si te va a salir o no te va a salir. Simplemente hazlo. Hazlo todos los días. Pon un ladrillo, pon otro ladrillo, pon otro ladrillo. Y cuando lo veas vas a tener una pared. Así de sencillo. No te preguntes si, ay, ¿será que es la mejor manera, el mejor método? Si va a salir, no va a salir. ¿Será que van a pensar de mí? Nada de eso. Simplemente ejecuta todos los días. ¿Qué más? Hacer frente a las ideas perturbadoras. ¿Qué son las ideas perturbadoras? Lo que te acabo de decir hace un rato. Creatividad futura. Creatividad futura, déjala para el futuro. ¿Qué es esto? Muchas veces a las personas, sobre todo, que son muy creativas, que son muy ingeniosas, tienen ideas y dicen, hey, a mí me gustaría hacer esto, esto, otro, y estás trabajando y de pronto vienen mil ideas a tu mente y empiezas a averiguar de una cosa, a hacer otra cosa. No, tengo que tomar un curso. Por ejemplo, si tú tuvieras, fueras camarógrafo, ¿no? Y estás editando las fotos y de pronto dices, ah, pero ¿y cómo se hacen los colores blanco y negro? Y vas y vas a aprender colores blanco y negro. Y después, ah, pero ¿y los colores azules? Y vas y aprendes colores azules. Y después sigues, ah, ¿y cómo se le pone música? Y le pones música. Y vas a investigar, 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 y terminas todo el día y no has editado ni una sola foto. ¿Qué puedes esperar de eso? Pero bueno, punto número 11, encontrar el punto dulce del desafío. ¿A qué me refiero? Hay una cantidad de trabajo suficiente que tú puedes hacer y más de eso te cansas mucho y menos de eso te frustras porque no estás dando tu máximo potencial. Personalmente, te digo, mi punto dulce del desafío no existe, ¿no? Mientras más me esfuerce, mientras más haga, mientras más tenga la agenda llena, es fabuloso, para eso es. Para eso es mi vida. Tengo una agenda, un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, y hice cuatro actividades, punto, y listo. Eso es fascinante para mí, en mi caso. Hay personas que no son así, que dicen, ah, hay que agarrar la vida un poco más calmada, suave la vida. No, pues está bien, está muy bien. El asunto es que tú encuentres cuál es el punto exacto de gusto en cuanto al esfuerzo diario para ti. No se trata de vagar, sino de encontrar la manera correcta de hacerlo. Punto doce, utilizar el enfoque de fuerza bruta. Cuando tienes una tarea complicada, difícil, dura, ¿qué haces? Yo lo que hago es que simplemente digo, hey, esta tarea no me gusta, la odio, me desagrada, es una tontería hacerla, pero hay que hacerla, si no, no voy a lograr el resultado que quiero. Y entonces, ¿qué hago? Simplemente digo, ok, son las nueve de la mañana, voy a sentarme y hacer esa tarea. Y ya. Y ya. Y me siento, y apago las luces, o las enciendo, si no, no miro nada, pongo el internet, o quito el internet, o ya corto el teléfono, quito el Skype, quito los celulares, y hago la tarea difícil hasta que la termino. El método de productividad de Warren Buffett, le preguntaron y dijo, yo lo que hago es que pongo en un papel lo que tengo que hacer, tarea número uno, y me pongo a hacerla. Y hasta que no la termino, no hago otra cosa. Y después pongo tarea número dos, y me pongo a hacerla. Y hasta que no la termino, no hago otra cosa. Tarea número tres, y me pongo a hacerla, y hasta que no la termino, no hago otra cosa. Es el secreto de la productividad, señores. Enfocarse. Utilizar el enfoque de fuerza bruta. Evitar el piloto automático. Nunca veas nada sin propósito. Así como, ah, ahorita voy a hacer esto. No, no, no. Todo hazlo con una razón, con un propósito. No un piloto automático, es lo peor que puedes hacer. Practicar meditación, si te quieres concentrar. En mi caso es una de las más grandes maravillas que existe. Quien me conoce un poquito sabe que he practicado mucho este tema de la motivación, de la motivación, de la meditación, incluso en ámbitos muy prácticos. Quien me conoce lo sabrá. Y si no, pues, sabe que practico meditación en la mañana. Y mientras más la practico, mejor me siento, más energía, más poder personal. Se siente uno flexible, además de concentrado. Punto 15. Y si quieres ser un lector activo, si tú lees más, vas a desarrollar una capacidad de concentración. ¿Por qué? Simplemente porque tu cerebro desarrolla capacidades cognitivas superiores. Así de sencillo. Tú estás leyendo y muy pocas personas en el mundo hoy leen. Y entonces cuando tú ves una palabra y después otra y después otra y después otra, tu cerebro, ¿sabes qué hace? Las ordena. Y entonces cuando tú quieras tener concentración va a ser muy fácil. Porque estás acostumbrado a ver textos de manera ordenada. A diferencia de quien está en WhatsApp y solo hace sí. No entiende nada. ¿Qué dice? ¿Cómo así que nada en piloto automático si eso te hizo millonario? Dice Rafael desde Quito, Ecuador. Qué bueno que están conectados. Ser un lector activo. Implementar horas de trabajo sostenible. Algunas personas no pueden trabajar 24-7. Yo sí, pero otros no. No, entonces necesitas aprender cuál es tu nivel de trabajo sostenible. Por ejemplo, el mío es todo el día. Yo puedo trabajar aquí, sentarme, apagar la luz o encenderla y trabajar durante 18 horas sin parar aquí, sentado frente a la computadora, pongo música y ya. Pero hay personas que no hacen eso. ¿Cuál es tu nivel? ¿Hasta dónde puedes implementar horas de trabajo sostenible? Siguiente elemento, 17. Tomar descansos inteligentes. Un minuto, dos minutos pueden ser los descansos inteligentes. Hay personas desarrollaron una técnica ahí donde tú dices, Hey, trabaja 15 minutos y descansa 5. El cerebro, no. ¿Cómo? Trabaja 15 minutos y descansa 5. Significa que estás trabajando 30% de tu día, lo estás dejando de un lado. Y no se trata de eso. Entonces, ¿cómo tomar descansos inteligentes? Dice científicamente que tú puedes hacer esto. Mira, estoy trabajando, estoy cansado, perfecto. Me pongo de pie, espero 5 segundos, 10 segundos, un minuto. Me siento, ya se acabó mi descanso. Ahora estoy listo para mantenerme concentrado. Así que eso de que descansa 5 minutos y trabaja 10 minutos, no. Descansos inteligentes. No es de que, porque muchos trabajan media hora. Hey, hoy sí voy a lograr mis sueños. Media hora y después ahora 30 minutos de descanso. Entonces no van a hacer nada en todo el día. Punto 18. Conozca tus metas principales. Entonces la manera de estar enfocado es saber hacia dónde vas todos los días. Yo en mi caso personal tengo aquí en el fondo de la pantalla mis objetivos del año completo. Totalmente establecidos. De tal manera que cada vez que miro mi computadora esta, ahí están los aparatos. Ahí está delineado lo que tengo que hacer todos los días. Fácil. Utilizar un sistema de recompensas. ¿Sí? Acuérdate de la foto de un pequeño animalito que tiene adelante una caña de pescar y aquí viene una zanahoria. Así debemos aprender a hacer nosotros. Funcionamos de la misma manera que los demás animales. Entonces, ¿qué necesitamos? Darnos recompensas cuando hacemos las cosas bien. Y cuando hacemos las cosas mal, nada. Simplemente seguir trabajando. Así de sencillo. Las personas hacen las cosas al revés, ¿sabes? Cuando las cosas están, cuando hacen algo mal, hacen latigazos en la espalda, se dan golpes de pecho, lloran, sufren, van al psicólogo, van al psiquiatra, les dan pastillas, van a una cama. Y cuando hacen las cosas bien, ay, no, no, de plano que fue suerte. No, lo contrario, cuando hacen las cosas bien, felicítate. Y cuando las cosas mal, ¿qué importa? Sigue con otro, a la otra lo haces bien. Punto 20, que es el último, buscar mentores. Personas que ya sepan lo que tú sabes, que hayan hecho lo que tú has hecho para desarrollar la misma capacidad que ellos. Alíate con personas. Trabaja con personas. Bueno, esto es lo que he compartido por ahora en el Club de la Mente. El día de hoy, Mil Libros en Mil Días, te invito a que compartas esta transmisión. ¿Por qué? Porque mientras más compartes, más libros vas a ganar gratis. Tengo cuatro libros hasta ahora, pero este año voy a hacer doce. Entonces, mientras más compartas, tienes un libro gratis. Escríbeme, te doy un libro gratis. Así de sencillo. ¿Pero por qué lo hago? No para motivarte a que compartas. La verdad es que lo que quiero es llegar a millones de personas. Y si tú me apoyas, va a ser fascinante. Además, si tú has recibido algún beneficio de mis videos, compártelo con alguien más. Que alguien más disfrute eso. Que alguien más se inspire. Ese es mi objetivo. Nos vemos en un próximo episodio. Saludos para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Y esto fue un episodio más del Club de la Mente.